Hicimos una chacarera tradicional del Chaco Boliviano que es de la parte sur de Bolivia. Nosotros estamos ahorita más o menos con una indumentaria de lo que es entre Chaco Bolivia y Chaco Argentina. Es el Chaco tripartito que compartimos Paraguay, Bolivia y Argentina. En este caso estamos con los varones en el tema de las botas. Tenemos la bombacha, la camisita cuadrille que comúnmente es de distintos colores. El chaleco que en este caso debería ser de cuero como en el sombrero. La pañueleta y el sombrero choteado que le decimos de cuero. A un recuerdo que su voz corría por llanos y cerros. Todo el mundo se pregunta dónde está el garganta infierno. Una vez en un fogón de serenatas que el alba se miraba en los luceros mientras su canto brindaba. Tal vez cantando murió, lo habrán pelado las estrellas. O de plena las guitarras engudecieron sus cuerdas. Que se abrecho aquel cantor buscador de soledades. Guitarrero de la noche alivio de mis pesares. Incansable trovador, pechador de las trincheras. Alma de las tradiciones, hallen las fiestas banderías. Carnavales volverán a Santiago del Estero. Si se escucha por las noches la voz del garganta infierno. Tal vez cantando murió, lo habrán pelado las estrellas. O de plena las guitarras engudecieron sus cuerdas.